Un cargador de celular portátil que funciona con energía solar. Un sistema de videollamadas para que las personas no oyentes accedan a los servicios. El ingenio, la innovación y las ganas de solventar una necesidad se unieron para que estos estudiantes ganaran el premio Yo Emprendedor, una competencia nacional de planes de negocios que promueve el emprendedurismo. En Yo Emprendedor ganamos en la categoría de energías limpias, que era una categoría que se inició hace dos años apenas, y el principal objetivo es sacar un ganador para que represente al país en el Clean Tech Open en Silicon Valley, California. El ambiente y todo esto, pues obviamente hoy en día se está viendo muy perjudicado y todo con los dispositivos electrónicos, entonces intentamos unir ambas necesidades y así nace el proyecto Solergy, que es un cargador portátil para celular con paneles solares. Estos proyectos fueron parte de la feria Generación E, que se realiza en el primer año de la carrera de Dirección de Empresas. En la feria Yo Emprendedor se inscribieron un total de 311 proyectos y ambos fueron los ganadores en las categorías de Proyección Social y Energías Limpias. Otro de los proyectos ganadores fue Advance Lesco. Advance es un sistema de videollamadas para personas sordas que permite que una persona sorda se pueda comunicar con una persona oyente. Entonces esto lo hacemos utilizando los medios de comunicación como son telefonía e internet. Que por un año nos van a estar dando capacitaciones, entonces la idea es que durante este año aprovechar lo mayor posible, ahorrar el presupuesto que nos ganamos para poder ir invirtiéndolo en el proyecto y que podamos ir cumpliéndolo poco a poco. Con el premio obtenido, estos jóvenes esperan desarrollar sus proyectos y mejorar así la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva y contribuir con el ambiente.